109 mil desaparecidos es la lapidaria cifra que existe en méxico tenemos más desaparecidos que cualquier país en guerra tenemos más desaparecidos en toda la historia del continente si méxico es un país en donde 109 mil armas no han encontrado el camino a casa 109 mil personas se encuentran en la ignominia y otras más que no sabemos los datos se encuentran ahí siendo parte de esa estadística fatal que existe en este país mientras tanto cuatro ciudadanos norteamericanos desaparecen y son encontrados de una forma mágica en cuatro días sí a pesar de que el presidente andrés manuel lópez obrador dice que fue un trabajo del ejército y un trabajo conjunto de muchas situaciones hoy todos los mexicanos vemos con un poco de insatisfacción y un poco de enojo todo lo que sucede alrededor del gobierno federal que dice que no se dobla ante nadie pero que aparece a cuatro ciudadanos norteamericanos a peligro de un problema diplomático y es que al parecer el presidente lópez obrador se encuentra muy interesado en que no se lleguen a meter los americanos aquí a méxico y miren yo creo que cualquier mexicano en cualquiera de sus modalidades fanático o no fanático detractor no de tractor no estaría muy satisfecho de que tuviéramos a los americanos caminando por nuestras calles todos los días armados hasta los dientes tratando de encontrar células del crimen organizado sin embargo es también necesario entender que méxico ya fue rebasado por el crimen organizado y que estas 109 mil armas son precisamente esa esa expresión fundamental de que necesitamos una ayuda por lo menos para poder encontrar orden en este país y es que al parecer en este país 109 mil personas que han sido ignoradas por el sistema 109 mil personas que han estado ahí buscándolas hasta por debajo de las piedras sin encontrar hoy se encuentran hechas cero ante cuatro ciudadanos que tenían que aparecer porque habían estado en un problema con una banda del crimen organizado y sobre todo que habían sido grabados y subidos a las redes sociales y aquí sería bueno preguntar qué hubiera pasado si no hubieran grabado a estas personas qué hubiera pasado si nadie hubiera grabado esa ese levantón y hubieran estado los ciudadanos norteamericanos hoy todavía desaparecidos absolutamente nada y es que esa es la realidad de esas 109 mil almas nadie las grabó nadie vio por ellas y ninguna autoridad está velando por su ausencia es terrible lo que pasa en este país un país que se debate siempre entre los dos argumentos del presidente uno en donde dice que él no se va a doblar ante ningún sistema de gobierno y el otro donde insisto dobló las manitas para evitar un problema diplomático de gran escala y es que mientras todo esto pasa en eeuu republicanos y demócratas ya pusieron el dedo en el renglón de que méxico y su crimen organizado pueden ser declarados como células terroristas y eso debe preocuparnos a todos los mexicanos el gobierno de méxico no está haciendo absolutamente nada por combatir el crimen por combatir los desaparecidos por combatir los feminicidios por combatir nada el presidente únicamente quiere todo a su favor todo lo que sea un botín político y hoy hoy más que nunca la intervención de los americanos parece ser el mejor botín político que tiene él para defender la soberanía para pintarse como ese héroe estúpido que es y sobre todo seguir jugando y seguir lucrando con la necesidad de miles y miles de mexicanos es irreal lo que pasa en este país es irreal y tan real la historia que estamos viviendo que debería preocuparnos a todos porque el presidente lópez obrador prefiere mil veces que aceptar su culpa prefiere mil veces lazarse al cuello de senadores demócratas republicanos del mismo presidente de eeuu que tratar de entender un poco que lo que él está haciendo en su país no ha funcionado para nada hoy 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 todos los mexicanos tenemos que pensar muy seriamente en que es el momento ya de exigirle al presidente que así como aparecieron esos cuatro ciudadanos americanos queremos que aparezcan los 109 mil personas que no han aparecido hasta el 2023 porque si ningún americano puede venir a esta tierra a decirnos qué hacer pero tampoco tampoco ningún americano vale más que cualquier mexicano porque eso señoras y señores es lo que demostró el presidente que los americanos 4 americanos importan más que 109 mil mexicanos y eso eso es muy pinche lamentable hasta la próxima